Pero es que lo potente de esto es la espalda, mirad qué pepino de dibujo que tiene, chavales, la espalda Nuevo videíto de ropa, madre, me cargo esto, de Fashion Nova Amiguetes, espero que estéis pasando un verano de puta madre, ¿vale? Queda poquito ya, la verdad, para que se acabe, una pena, pero es que este calor, la verdad, queda asco Tengo nuevo pedido de Fashion Nova, ya sabéis que es una marca que me flipa, me gusta muchísimo, calidad, precio muy buena Y lo mejor, sobre todo, rollo camisetas, sudaderas y rollo así Como estamos en verano todavía, yo he hecho el último pedido que me lo quería haber llevado de vacaciones Pero esta vez me ha tardado un poco más y no me lo he llevado Así que bueno, camisetas veraniegas, camisas, un trajecito, porque a lo mejor ahora tengo alguna cosita, alguna poda E incluso estos trajes me gustan para ese rollo Ya sabéis que tenéis abajo todos los links de todas las cositas Vamos con lo primero, las camisetitas que me encantan a mí de esta marca Como te he dicho, calidad, precio muy buenas Ahora en verano, como que el algodón que le meten es un poquito más fino Yo creo que lo hacen como por temporadas, me da a mí la sensación Y son muy guapas Yo siempre pillo talla XL para que me quede oversized Si me quieres ver, obviamente lo vas a ver ahora Pero por Instagram igual subo fotillos Cuando me las pongo tal Y la primera que tenemos es esta talla XL de Street Fighter Tío, a mí era un juego que me encantaba de pequeño Street Fighter, ¿quién no ha jugado a Street Fighter? Y siempre que sale una camiseta de este rollo, pues es que la necesito Pone ahí el loguito Pero es que por atrás, fijaros Qué guapa la serigrafía, tío Con Ryu y con Akuma Y pone Press Start, es brutal Me encanta, me encanta que sea blanca Para que sea como más auténtica todavía Con los colores de Street Fighter Y me parece brutal Camisetón, primer camisetón blanco Súper fácil de vestir Sobre todo, pues eso, era el rollito veraniego Siguiente camiseta Vamos a ir así mezclando algunas Color crema, muy bonita Y esta tiene un detallito Que por eso la pillé Que tiene la serigrafía talla XL Color clarito para el verano Tenemos ahí el Players Club En color rosa Que combina muy guapo Pero la gracia está en la espalda De que es un color coral Es como un rosa coral muy bonito Y como ahora tengo alguna zapatillita rosa nueva Que ahora mismo no recuerdo cuál Porque tengo un jaleo de zapas increíble Con esta de las vacaciones de que voy y que vengo Y es que no me acuerdo ni lo que había pedido Tío ¿Esto qué es? Pantalón corto o largo ¿O qué es? De traje Ah, porque a lo mejor he pedido un traje negro Ya es que ni lo sé, loco He pedido un traje negro yo creo ¿Vale? Trajecito, pantalón negro Esto no tiene más misterio Es un pantalón de buena calidad Siempre diré comparado con Zara La verdad Es un estilo así Los textiles que tienen y todo el rollito Buenos acabados Pantalón de traje Un poquillo Un poquillo pitillo ¿Vale? Un poco pitillo No del todo Pero es slim Lo vamos a decir así ¿Vale? Y supongo Que también habré cogido la parte de arriba Efectivamente Pues yo creía Este no sabía que lo había pedido La verdad Porque he pedido otro más De otro color muy guapo Pero este no Tampoco tiene mucha más historia ¿Vale? Directamente pues eso Un traje negro que me lo pillé Porque es el típico Que te salva de cualquier cosita Y ya está Y sin más Arriba esta vez he pillado una L Los últimos trajes que os enseñé Eran talla XL Y sí que es verdad Que a lo mejor en un traje Que te lo vas a poner rollito más Para vestir Me quedaban Como más larguito De la manga Y no me iba perfecto Por así decirlo Así que esta vez he pillado Una talla L Ya estaréis viendo Cómo me queda Pero creo que es mi talla Por lo menos Para que os hagáis una idea Seguimos Mirad Una camiseta loca Bien alocada Pero me hizo gracia Tío La verdad La serigrafía que tiene Me gustan los colores Y el dibujo La verdad Me mola un montón Bastante pegadito Para las Brotherhood A lo mejor Ahí pone Pues hola Soy tu prima La del Pueblo More Life Pero la verdad Que merece mucho La pena Las camisetas No sé cuánto salen Pero salen muy Muy bien de precio Y la calidad es cojonuda Estas son las que me quería Haber llevado De veranico Pero es que no me ha llegado El pedido Me pillé Color verde Muy bonita Talla XL Y pues no tiene mucho más Más de arreglar ¿Vale? Por las rayitas En ese tono verde pastel Muy bonito Y muy veraniego Talla XL Muy frescas La verdad Que estas camisetas De Fashion Nova Son como muy finitas Sientan muy bien Y me han gustado mucho Siempre tíos Todas las que he pillado Son súper ultra locas Porque tienen diseños Muy alocados Y están guapas Pero digo Coño Quería alguna más Como para salir por la noche Y siguiendo con las camisitas Que tengo muchas camisas De Fashion Nova La verdad Que tengo un montón Pille esta otra Fácil de vestir Obviamente Como todos Las que más me pongo Pues son las que son blancas Y negras Tengo una de Fashion Nova Quemadísima Y esta va a ser La siguiente camisa Quemadísima Tiene toda la pinta Muy finita Muy muy finita Se siente genial Cuando te las pones Porque todas las camisas Usan este material Cosa que me gusta Un básico ¿Vale? Pero que no tengo O sea Es increíble Toda la ropa que tengo Con toda la ropa que tengo Que me llega siempre Y una cosa tan básica Como un pantalón corto blanco No tengo ninguno ¿Vale? O sea Así de claro Tengo uno blanco Que tiene una mierda aquí Tengo uno que es Color crema Tengo tal Pero blanco No tengo ninguno ¿Qué pasa? Que ahora mismo llevo El negro Es el mismo Llevo este negro Que me va a hacer La madre Que también es de Fashion Nova Me gusta mucho El tacto que tiene No sé Me gusta la calidad Lo he lavado un montón de veces Y está perfecto Y lo he pillado Igual Pero en color blanquito Talla M No tiene mucho más Es un pantalón básico No tenía tíos No sé si os pasa a vosotros Que ya lo he dicho en algún vídeo más Que el típico pantalón blanco La típica sudadera negra Sin nada Que al final luego no lo tienes Tío Que tienes un montón de ropa Con mierdas Todas tienen Que si una marca aquí Un dibujo de tal cual Y un día te quieres poner algo Liso Y dices Pues no lo tengo tío Pues yo hasta hace muy poco No tenía ni pantalones No tenía sudadera negra No sé Un desastre Otra camiseta bien loca Me encantan las camisetas De juegos De pelis Y de mierdas así La verdad Me hacen mucha gracia Y esta me gusta Camisetón En este gris Que tengo un montón de camisetas Este gris Yo creo que es mi color Casi favorito de camiseta Gris antiguo Gris lavado Y es que mirar Que diseño tiene ¿Vale? Camiseta muy bonita Porque este gris Queda genial Con casi todas las cosas Que te pongas Frontal de Venom Pero es que lo potente De esto es la espalda Mirar que pepino De dibujo que tiene Chaval En la espalda Madre mía Chaval Que guapa Esta Que locura tío Tiene un montón de diseños Son diseños muy guapos La verdad es que Yo sinceramente Para mí Porque trabajo con ellos Pero es que Me encanta la ropa Tío Es de mis marcas favoritas Te lo juro Seguimos con las camisetas Que esta es un poquito más loquita La verdad Pero también por eso Pero también por eso me gustó Me gusta mucho el color Que tiene Sería un color University blue Casi Fijaros Y es una camisa De muy buen tacto Pero es estilo pijama Con el corte Como si fuera un pijama Que a mí me gusta mucho La verdad Y es de vestir Realmente es de vestir Porque hay pijamas Hay gente A lo mejor ahora no tanto Hubo un tiempo Que se llevaba un poco más Eso de camisa De pijama Y lo que te digo Simplemente nada Que viene con ese corte Con el ribete blanco Muy muy fresquita Tío Y me jode bastante Porque todas estas camisas Me las hubiera llevado De vacaciones a la playita Y ahora está ahí bien fresca Hacía un calor Chavales Que calor tíos Y nos quedan dos camisetas más Porque este pedido Fue full camisetas Que voy a renovar Mi armario de camisetas Hay muchas Que ya las tengo como que más Y ya no me las quiero poner Así que las voy a cambiar Y un traje Que va a ser lo último Que os enseñe Mirad Os voy a enseñar Esta primero Que tiene el rollito Parecido a la que os he enseñado Antes de la muñeca manga esa Es una talla XL Es un blanco No sé si por la luz Pero lo veo un poco crema Vale No lo sé Y está bastante guapa Tenemos en la parte frontal De lo que viene por atrás Está muy sabrosota Rollo japonés Yo creo que es Con el cochecito ahí Metiéndole caña La muchacha llorando O lo que esté haciendo Y está guapa No entiendo ni pijo Pone Osaka en tu culo Mi paka paka Y está guapa tío Y la última camiseta Pillao Que es negra Con un osito muy bonito A ver como es Porque es que no me acuerdo Tío Yo no me acuerdo tampoco Y es pues el osito De Polo Ralph Lauren ¿Vale? Pero estilo Fashion Nova Está guapa Me gusta O sea que Las cosas que pido Sin acordarme Pues eso Es el osito de Polo Pero Mangao ¿Vale? Pues que lo han hecho ellos Así Y lo último Que os voy a enseñar Es otro trajecito Que he pillado ¿Vale? Muy Muy guapo La parte de arriba Pero es que mirar Que colorcito Marrón Travis Scott Ya todos estos marrones Yo los veo así De Travis No sé si os pasa a vosotros Color marrón oscuro Nunca he tenido un traje marrón Y creo que puede estar muy guapete La parte de arriba Igual que el otro Buena calidad Tiene las sombreritas Tal ¿Vale? Pues sin más El interior con el forrito Nunca he tenido un traje marrón Tío El tono este Marróncito oscuro Creo que viste muchísimo Y muy travieso Escoto No sé si os pasa a vosotros Espérate Espérate Fíjate Ya iba a cerrar el vídeo Y tengo esto aquí Y hoy Y hoy Y esta vez Me he pedido Unas cadenicas Y he pedido esta cruz Que no sé por qué La habré pedido Pero me imagino ¿Vale? Si me remonto Al momento que hice el pedido Que lo que me gusta es La cadena Que es un cordón como de plata Con la otra cadena Que es estilo Si no me equivoco Tipo cubana Y quitarle esto Y ponerle yo otra cosa Que tengo un montón de mierdecitas O simplemente llevarla Lo que me gustaba era El tamaño de las dos cadenas Como quedaban puestas Ahí lo tenéis O sea realmente La cruz esa me vale Un poquito verga Me los voy a poner ¿Vale? A ver cómo quedan Como bastante pegadito Al cuello Me gusta que siempre Haya una como más ancha Más larga que la otra Esta me mola El rollo que queda Un poco por abajo Del cuello de una camiseta Me gusta mucho Por eso la pillé Seguramente por esta Y esta me la voy a poner Como viene con la cruz Pero como te digo La cruz la verdad Que no me mola Demasiado rollo ficticio ¿No? Mola por la distancia De las dos cadenas Y me mola más Ponérmelas rollo así Amiguetes Espero que os haya molado El videito Ya sabéis que tenéis abajo Todos los links de todo Que cualquier cosita Pues que me escribas abajo Por Instagram Lo que te dé la gana Y que nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Porque voy a seguir grabando Aquí cositas de zapas Que tengo mucha sabrosura Amiguetes Espero que estéis genial Disfruta el verano Que se acaba Cosas de zapas ¡Gracias!